Así se vivía el momento en el que Man Stemmerloh ganaba Eurovisión desde la plaza del Ayuntamiento de Viena, una victoria que no ha sido una sorpresa ya que la propuesta de Suecia Heroes partía como una de las favoritas. Gabón Buenas Noches, la que fue una sorpresa y desagradable fue la de Durne, vigésimo primer puesto, pese a ser una de las canciones que optaban a estar por lo menos en el top 10 de este año. Con Amanecer, Durne no pudo conseguir más que 15 puntos y la verdad es que más de uno se llevó una sorpresa importante porque Miquel Buenas Noches era además una de las canciones que en los rankings de internet tenían mejor puntuación. Sí, así es, yo estuve mirando ya unos días antes y en las casas de apuestas ella estaba ya entre los 10 primeros, sí que antes estuvo igual un poquito más abajo pero sí que luego fue elevando poco a poco. La cosa es que ahí en Viena estaba hasta en portadas de revista, había muchísima gente viéndola, animándola, claro, de repente ya llegan las votaciones y 15 puntos. En cualquier caso sí que es cierto que aunque no obtuvo una puntuación buena, la gente como dices tú sí que estaba animada incluso en la propia plaza, teníamos asimilado yo creo que no iba a ganar, pero la gente se pensaba que íbamos a estar por lo menos entre los 10 primeros. Sí, a ver, estaba asimilado yo a que no iba a ganar pero sí que es verdad, la gente cuando le preguntabas decían como que iba a quedar de los 10 primeros o de la mitad para arriba, pero no puede ser, así que bueno, yo he hecho un reportaje sobre esto, les he preguntado a varios españoles allí en la plaza de Viena, así que dentro vídeo. Hemos venido a Viena y nos encontramos en la plaza del ayuntamiento y nos hemos podido encontrar con bastantes fans de Eurovisión, pero más que nada con gente que va a animar a España, sobre todo a Edurne. ¿Qué te parece la canción de Edurne? Bueno, Edurne me parece que es una gran cantante y que bueno, la representación del año de este año es bastante buena, sobre todo el espectáculo que hace, la fotografía, el cambio de trajes, de lo que es el vestuario, el fondo de pantalla, todo lo que es la interpretación y la puesta en escena es brutal, yo creo que vamos a quedar muy bien, no ganaremos, pero entre los 10 primeros puede que estaremos. La he visto, la he visto, me ha gustado y la verdad me gustaría que quedáramos en un buen puesto, mejor que otros años, pero no sé si va a ser posible. A mí me parece un poco lenta, pero creo que la escena va a estar bien si hace algo sorpresa. Este año es donde queda la primera mitad de la clasificación. ¿Crees que Edurne va a ganar? Yo creo que no, porque yo creo que para la televisión se necesita una canción que sea movida, que avanza, que divierta a la gente y creo que esta no es la adecuada. Yo creo que va a ganar Israel. Merece a ganar porque la canción es muy buena en mi movida. Yo creo que va a ganar Suecia, Suecia o Israel también. Suecia porque tiene una escena increíble. ¿Cuál es tu favorito? España, por supuesto, y Suecia, Suecia está muy bien. Y Inglaterra, Reino Unido. Tengo dos favoritas, que son Italia, que me encanta, y muy operística, muy indigo y tal. Y aparte Noruega, porque me gusta mucho. Me llega al corazón en esta canción. Yo creo que tienen posibilidades. Suecia seguramente ganará, pero no me parece la mejor canción del festival. La verdad es que hemos visto a los finlandeses, que nos hizo gracia, nos gustó, nos gustó, pero no sabemos más, no sabemos más. ¿Hubieras votado por Finlandia? ¿Tú votarías? Yo votaría por Finlandia. Me parece una reivindicación social muy importante, la verdad. Me parece un giro, una vuelta de tuerca totalmente. Fátima, buenas noches. Yo creo que nadie se esperaba este resultado de Durne. Pues la verdad que no, bueno, lo primero no era buena porque habéis sido unos privilegiados, que habéis podido vivir in situ un espectáculo de esta magnitud. Pero bueno, volviendo al tema de Durne, desde luego nadie se lo esperaba, como bien ha dicho Miquel. Yo lo que fui oyendo los días previos en este especial de la 2, con José María Íñigo y demás, pues sí parece que a priori estaba entre las diez primeras. La actuación yo creo que fue buena, la canción a mí no me gustó desde ningún momento y desde luego esta puntuación no se esperaba porque es una cantante muy completa en muchos sentidos, pero sí, desde luego totalmente inesperado que de 27 quede en 21, que solo le voten muy poquitos países, los países amigos que decimos, con tan solo 15 puntos, pues me parece una actuación cuando menos decepcionante. Miguel Tellería, ¿tú como viste a Durne? Buenas noches. En primer lugar la vi muy guapa. Sí, eso sin duda. A mí me encantan las mujeres guapas, lo mismo que me gustó la rusa muchísimo, pero me parece que eso es injusto. Lo que pasa en Eurovisión estos últimos años, yo creo que ya se mezcla más la política que lo que es el tema de las canciones. Durne no merecía ese puesto. La actuación de Durne estuvo muy bien y además que ella cantó con mucho sentimiento y no me parece correcto que le dieran tan poquitos números o tan poquitos votos. Puntas, sí. Por lo tanto, yo sigo pensando que eso cada vez más política. Y mientras que en este país no se cambie de gobierno, no volverán a ganar nunca el festival de Eurovisión. Luego hablaremos del tema de la política porque además este año en concreto, por el tema homosexual, el tema de Rusia y tal, sí que ha habido alguna polémica en el propio Viena. Luego trataremos ese tema. Pero yo antes quiero hablar de la actuación de Durne y como nosotros somos de Irún, hemos querido saber qué opinan los irundarras de la actuación que hizo Durne este año en Eurovisión. Ha estado el chafardero en la calle y esto es lo que nos ha traído. ¿Suele usted ver Eurovisión? Pues sí, nos suele. Este año ha sido en Viena. Sí, sí. Venimos de allí. Pues nos solemos juntar para hacer unas risas, toda la familia. Y lo hemos hecho así este año, con unas tortillas de patata. Y nos lo hemos pasado muy bien y nos dio mucha pena porque la canción española nos pareció muy buena. ¿Edurne qué te parece? Guapa. Guapa. ¿Cantante? Tiene buena voz. ¿La cantante la conoces? Claro. ¿Qué te parece como cantante? Como novia que queda bien, pero como cantante, miau. ¿Pero habías escuchado la canción de Durne? Sí, me ha gustado. ¿Ha cantado Edurne, sabes? Sí. ¿Qué te parece esa mujer como cantante? Sí, me gusta, pero lo que no me gustaba era la canción. ¿No te gustó la canción? Para Eurovisión, no. Vamos a hablar del ganador, lo estáis viendo en imágenes. Son los momentos en los que se anunciaba que ya oficialmente el cantante Mans Cerneslón de Suecia era el ganador de Eurovisión con 365 puntos. Fátima, ¿es esta una merecida victoria? En mi opinión, no, Xavi. La verdad que a mí no me gustó él, con esa especie de holograma o de diapositiva, con ese muñequito. Incluso la vestimenta que llevaba él parecía un poco desalineado, quiero decir. La canción no me parece absolutamente nada pegadiza ni nada comercial, por mucho que han dicho lo contrario, que es un tema pop, que va a sonar en la radio y tal. Yo creo que no, creo que había temas mejores. Este sí que creo que este chico partía de favorito, pero a mí no me convenció, no me convenció. Miquel, ¿te gustó a ti la actuación de Suecia? A ver, la actuación de Suecia sí que estuvo bien. La escenografía que tenía detrás, al final eso sí que tiene que ser estar como... Tienes que ensayarlo bastante para poder hacer las cosas que hacía él con las imágenes atrás. Entonces yo creo que estaba bastante lograda. Lo único que sí que después se ha podido escuchar o del plagio que era de otro vídeo que habían sacado ya hace un tiempo, que era lo mismo, pero que además tuvieron que le dijeron que no podía hacerlo, que tenía que cambiarlo, pero al final... Y la canción también dicen que es un plagio de una de David Guetta. No sé. Miguel, ¿tú cómo viste la actuación del ganador de Suecia? ¿Te ha gustado? Sí, a mí me gustó, pero por lo que dice Miquel, por esa composición que movía la mano y se le movía todo por detrás, a mí eso me encantó. La canción, como la cantan en su idioma, no la entiendo y entonces pues no me preocupé. Y además al ser hombre tampoco me fijé mucho. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Miquel, esto de las diapositivas, sobre el holograma, como se defina, se ha visto antes. Yo en eso no le di ningún mérito, a pesar de que en sí, todo el conjunto del festival, lo que es la escenografía, el luz, ese escenario, ha habido una evolución tremenda, como es lógica también por otro lado, pero reitero que no, que a mí no me gustó, me pareció muy simple. En cualquier caso lo de interactuar con la pantalla que tienes detrás sí que es novedoso en Eurovisión. Yo nunca lo había visto, al menos no recuerdo ninguna canción. No, en Eurovisión realmente no. Como me hubiera dicho Miquel en otros videoclips y eso es algo muy manido, eso es lo que quería decir. De hecho a él le aconsejaron que cambiara, ¿no? O sea, no, en Eurovisión realmente no. Pero bueno, al final se repiten mucho los estereotipos, lo que has hecho tú, Xavi, lo del beso gay, también se ve en alguna actuación. Al final se hace todo muy reiterado. A mí me ha parecido un festival, lo poco que vi, muy similar al del año pasado. Otro de los favoritos este año, Golden Boy, es la canción de Israel. Miquel, ¿qué te pareció a ti esta canción? A ver, para mí esta era una de las más marchosas que había en este festival. Sí que, por ejemplo, yo cuando estaba ahí sí que veía que la gente como que se animaba con esta canción. Pero al final era una de las más marchosas, las demás eran bastante lentas. Y al final, si la gente va allí y lo ve, lo que quiere es ritmo. Entonces, yo, en mi opinión, fue una de las mejores. Vamos a ver un fragmento. Miguel, era una canción marchosa, ¿no? Sí, y además que tenía bastante ritmo. Pero a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Eso se canta en directo? Vosotros que habéis estado allí, ¿se ve que se canta en directo? Porque esas presiones y esos movimientos tan violentos no se pueden, no se pueden después mantenerla. Tiene 16 años también el cantante, es muy joven, a eso se aguanta mucho. Sí, a los 16 años yo ya sé lo que aguantaba. Pero si corría un poco o saltaba 4 o 5 veces, después la voz ya no era igual. Entonces a mí eso me molesta. Esos saltos y esos, no sé. Pero sí se canta en directo, ¿no? Sí, porque a la vez que bailan ejercitan para que puedan hacer las dos cosas a la vez. Si no, también antes de hacer los semifinales y las finales, hacen ensayos. En Imagenes Italia, otra de las grandes favoritas, que de hecho en algún momento estuvo en primera posición durante las votaciones. Podía ser la ganadora, finalmente se quedó en un tercer puesto. Muy buen puesto, por cierto. Miquel, ¿qué te ha parecido esta canción? A mí no es de las que más me gustó. Sí que la gente allí lo animaba muchísimo y sé que gritaba mucho. Pero para mí no es el tipo de música que me gusta. No muy lenta. Quizás es una canción más para un público más adulto, más mayor, Miguel. Para mí, para mí. Pero esas son buenas para bailar al agarrao y todas esas. Y esa a mí sí me gustó. La italiana me gustó. Y es por eso, porque es tranquila. Esa no necesita, no puede, a lo mejor tiene que cantar en directo. Pero no le afecta para nada porque está tranquilo, está reposado. Esas son las canciones buenas. Vosotros no habéis conocido esos bailes que había antes. ¿Qué disfruto? A mí me gustó el bolo, me gustó que no el vivo. Aunque muchos les han comparado, a pesar de ser una balada, recordemos también que en Eurovisión han ganado baladas muchas veces. Le ve un tema más televisivo, más en este tipo de festivales. Y bueno, con unos chicos jóvenes, atractivos, la canción era muy bonita. Entonces, pues bueno, el tercer puesto creo que quedó, ¿no? Finalmente, pues sí, muy merecido. Vamos a ver un fragmento. Otra de las que estuvo a punto de ganar fue Rusia. Polina, la estamos viendo en imágenes. Para mí fue una sorpresa, Miquel. Yo no me esperaba que esta canción quedara tan arriba. A mí me pareció bastante sosa. Yo igual. Yo no esperaba que sí que iba a quedar del 10 barrera para arriba. Pero yo en ningún momento pensaba que iba a estar tanto tiempo de las primeras. Yo no me esperaba. Para mí no era una canción que iba a quedar tan arriba. Miquel, ¿a ti te ha gustado Rusia? Por supuesto que me gustó. Me gustó ella y me gustó la canción. No, yo digo la verdad. Sí, sí, es verdad. Me gustó ella y me gustó la canción. Son canciones de las que te llegan, de las que te llenan, de las que te sientes feliz. Y encima, ella actuó muy bien. Entonces, todo eso, ¿por qué no ganó? Pues ahora hablaremos el tema. Puede ser por tema de política, Fátima. Porque de hecho, en una revista local de Viena, decía que podía ser una de las favoritas, pero que los expertos en Eurovisión decían que era prácticamente imposible que ganara. Primero, porque Rusia es un país muy homófobo. Y Eurovisión lo siguen muchísimo, muchísimo, todos los que están dentro del colectivo LGTB. Aparte, todas las políticas que ha hecho el presidente Putin, pues bueno, no solamente con el tema de la homofobia, sino también con Ucrania, con las relaciones que tiene ahora con la Unión Europea, pues todo eso podría influir para que no se realizara el festival, incluso si ganaba Rusia, en Rusia el año que viene. Hombre, pues en este caso tienes toda la razón, Xavi. Ha jugado el detrimento de Polina, porque la verdad que era una, como dice Miguel, era un tema bonito, ella era una chica guapa, atractiva. Y Rusia siempre ha quedado en unas posiciones muy dignas en el Festival de Ilusión. Lo que pasa que, claro, como no podemos aislar este certamen de todo lo que has hecho tú, todo tema político y demás, pues ha jugado en contra. Fíjate hasta qué punto es LGTB este festival. Estamos viendo en imágenes toda la zona de Viena y estaba el propio ayuntamiento con la bandera del orgullo gay aprovechando este festival. Y además en los semáforos, lo estamos viendo, en vez de poner la típica figurita verde, habían puesto dos figuritas verdes con parejas de dos chicas, de dos chicos, de chico y chica, pues de alguna manera para hacer una campaña en favor de las personas homosexuales. Miquel, tú lo viste allí. ¿A ti qué te parecieron estas campañas? O sea, a mí sí que me quedé un poco asombrado. Nunca había visto yo un semáforo de esas cosas. Pero a mí sí que me parece bien al final. No sé. Yo pienso que es libertad. Y yo digo, ¿pero por qué tenemos que hablar de esto? Si tenía que ser una cosa normal ya en esta vida. Si cada uno puede hacer con su cuerpo lo que le haga. Eso va a ir por delante. Claro. Y el Putin este, que es un impresentable, ¿por qué tiene que estar ahí metiéndose con todo el mundo? Es que yo no lo termino de entender. ¿Por qué hay esa diferenciación de los gays, de estos? Pero si somos seres humanos, con que nos respetemos todos, nos vale que cada uno haga lo que le haga. Lo que pasa es que es lo que dice Miquel. Tradicionalmente siempre ha sido, por lo menos en los últimos años, un festival muy seguido por el colectivo gay, mismo Conchita Burs, que ganó el año pasado. Ruth Lorenzo siempre ha sido también muy diva y muy representante del colectivo gay, que quedó en noveno puesto el año pasado, si no recuerdo mal. Entonces lo que dices tú, habría que aportar normalidad, pero bueno, hay países que todavía no piensan, por desgracia, así. En cualquier caso la política sí que puede estar presente en el Festival de Eurovisión, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención en positivo, quiero decir, porque el año pasado, por ejemplo, ganó Austria, lo hizo con Conchita Burs, y este año Austria no ha obtenido ni un solo punto, ha quedado último, con cero puntos. Con esto quiero decir que puede ser política, porque nos votamos entre países vecinos, pero también si llevamos un tema bueno, yo, de hecho, con el que ha ganado este año con Heroes, yo pensaba que iba a ganar o que iba a ser uno de los posibles candidatos por la puesta en escena. Así que es cierto que la política tiene un punto, pero si llevas un tema bueno, Miguel, puedes ganar. Que va, aunque lo lleves muy bueno, sabe, que no, que la política lo corrompe todo, y tú puedes estar muy bien, muy bien, que como no seas amigo de ese otro país, del otro, del otro, del otro, como no te lleves bien con ellos, se acabó, no te votan, es que no te votan, ya puedes cantar lo que la Marín Morena, si quieres, que es igual, que no te votan. Pero está todo politizado, Miguel, todo politizado. Yo creo que a mí no es unidad, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Al final del año pasado ganó Austria, que era Conchita, que yo creo que ganó, porque tenía barba y era lo que nunca sabía visto en Eurovisión, y justamente este año, Austria cero puntos. Ha ido con una persona, vamos a decirlo, vestida normal, y que claro, ha ido con un grupo, cero puntos. Lo que sí que es cierto, y quizás no sé si hasta qué punto es política o no, este año, Australia ha participado en Eurovisión. Algo insólito, por primera vez en la historia, un país que no es de Europa participa en Eurovisión. Fátima, ¿qué es lo que te parece? A mí no me parece mal, es insólito, cuando menos, pero bueno... China, por cierto, ya quiere participar en el año que viene, porque de hecho, este año, este año se ha emitido en directo en China el festival. Sí, sí, ya no sé si Eurovisión sería igual otro nombre, pero... Pero vamos a ver, si es Eurovisión, será para Europa. Eso es, por eso te digo lo del euro. Porque los chinos, Australia, que me parece muy bien que... Pero vamos a cambiarle, no Euro, Mundovisión. Sí, lo que sea. Miguel, a ti lo de Australia, ¿qué te ha parecido? A ver, a mí tampoco es que me haya hecho mucha gracia. Yo cuando me enteré, sí que me quedé un poco alucinado. Me quedan diciendo, a ver, si esto es de Europa, ¿por qué se va a incluir Australia? Y es que encima, luego, el año que viene, quieren incluir a China, sin que esté Australia, porque no va a participar más. Entonces, no sé, como ha dicho Miguel, yo creo que se tendría que llamar Mundovisión, en vez de Eurovisión. La que ha sido una protagonista este año ha sido Conchita. La hemos visto en todo Viena, desde que arrancó el festival hasta el último día. Miquel, ¿cómo se ha vivido este fenómeno fan hacia Conchita en Viena? Había muchísimas cosas de ella. Había desde gente con barba, chicas con barba, hasta su voz en las paradas del metro de Viena. No en todas, sino en las que situaban acontecimientos especiales del festival de Eurovisión. O sea, vivas en el metro y se oía la voz de Conchita diciendo que esta era la parada no sé cuál y... Con su voz banca. Conchita, desde luego, es un espectáculo de mujeres. Hombre, es un fenómeno en toda... Sí, el año pasado ya fue todo un fenómeno, todo algo inaudito. La canción no estaba mal, tiene voz, pero se le premió al look, se le premió lo que su canción reivindicaba, sobre todo, y ha seguido, porque hasta el año pasado fue Fregonera, si no me equivoco, en el Orgullo Gay de Madrid. Sí, entonces, gana Eurovisión, pero ha tenido una continuidad, cosa que no le pasa a muchos, que gana Eurovisión y ahí se queda, ni nadie se acuerda, ni quién gana, mucho menos del tema. No es el caso de Conchita, mucho por su look, ella también es muy simpática, ella o él, y sobre todo lo que reivindica y por lo que lucha. Eurovisión es sin duda un fenómeno y tiene mucha historia. Hay muchísimos Eurofans, estamos viendo una imagen desde la plaza del Ayuntamiento de Viena, fijaros qué despliegue de medios, había un escenario magnífico donde había actuaciones en las que se recordaban canciones antiguas de Eurovisión, como esta actuación que estamos viendo, son de Euroflash. Miquel, ¿qué me cuentas de ellos? Pues mira, yo sinceramente llegué a la plaza y vi a un grupo de chavales, serían unos ocho o nueve, bailando y haciendo como que cantaban canciones antiguas de Eurovisión, bueno, no tan antiguas, sino también hasta del año pasado. Mucha gente en la plaza, pero muchísima, todos animados, pero animadísimos. No, o sea, al final te cantaban canciones españolas, canciones rusas, canciones, la de Israel de este año, por ejemplo, porque el grupo de Euroflash son de Israel. Actuaron el año pasado además, también en Kopenhagen, ¿verdad? Así ha actuado en Kopenhagen, también en Euroclub, y este año ya han repetido otra vez en Viena, así que a ver el año que viene a ver si repiten en Suecia. A todos nos ha marcado alguna canción, don Miguel, ¿tú alguna canción de Eurovisión que la tengas ahí grabada en el corazoncito? La, la, la. Masiel, porque es de mi época. Última, ¿cuál es tu canción favorita de Eurovisión? Pues mira, yo la verdad que muchas, hombre, la de Vanivía Oebe, por ejemplo, Mocedades con él es tú que no ganó, o sea, eso la recordamos todos, Sergio Dalma, Bailar pegados, ¿quién no recuerda? La del año pasado, el Lorenzo, a mí me encantó, me encanta ella y me gustó mucho la canción. Rosa, ¿quién nos acuerda de Rosa también, no? Yo no sé, Bruna Celebration, o del Chiquilicuatre. Entonces, bueno, muchas, pero bueno, igual, igual nos viene más a la memoria, por lo menos a mí, como dice Miguel, canciones antiguas. Miquel, ¿una canción de Eurovisión que te haya marcado? Hombre, yo solo tengo 20 años, y sí que a mí la que más me ha marcado es el primer festival que fue la de Rosa, la de Eurovisión y la de Sede de Paisón, que lo hizo muy bien. Pues yo me voy a quedar con una que interpretaron además los compañeros de Euroflash, la estamos viendo en imágenes con ese look gris tan especial, ¿una canción de qué año, Miquel? ¿Esta? 2007, creo. 2007, ya tiene unos añitos, ¿eh? Pues si os parece, vamos a cerrar esta sección de Eurovisión con esta canción. Fátima, es que ricasco. Gracias a ti. Miguel, gracias. Miquel, te quedas un ratito más y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Miquel, te quedas un ratito más y enseguida volvemos. En Eurovisión lo que no puede faltar son los efectos especiales, Miquel. Y hoy nos vas a enseñar a hacer un efecto especial, una fiesta de la espuma que para el escenario de Eurovisión del año que viene puede ser maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, hoy Superpagola nos va a enseñar a hacer una fiesta de la espuma de tres métodos diferentes. Así que para finalizar este programa, dentro vídeo. Hoy Superpagola nos va a enseñar a hacer una fiesta de espuma casera. Tenemos agua en el cubo y lo que vamos a hacer es echar jabón. Ahora, ¿vosotros ya sabéis cómo se hace mayonesa? Bueno, pues hacemos mayonesa. Y ahora, como echas mucho jabón, coges una espuma y haces... Segundo método, ¿cuál es? Lo tenemos aquí con el ventilador. Cogemos esto todo y... Y el tercero va a ser con este extintor. Bueno, con este extintor lo que vamos a hacer es abrir todas las ventanas y no empapelar todo. Porque lo que pasa es que este tiene CO2. O sea, aquí está mi fórmula... Fórmula de Apagolini 2. Un 54% de fosfato monoamónico, un 17% de fosfato monoamónico, un 17% de nitroseno, un 57% de fosfato de amonio y... Por eso es CO2. Aquí veis. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Empapelar, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora hay que coger las gasas del sol... Para la protección. ¿Pero va a saltar? ¿Entonces por qué haces eso? ¡Venga! Ya hemos aprendido a usar para hacer una fiesta lastima y un incendio... Y nos vamos de aquí porque nos ahogamos todos. No ha sido bueno. ¡Agui!